¿Eh? ¿Dónde está el otro par? ¡Sosie! ¡Ay, Susie, ayúdame! ¡Escóndeme en algún lugar! ¡Ay, Sammy, qué pasa! ¡Ay, Sue! Roger acaba de mostrarme ese espeluznante programa. Es más perturbador que el juego de Amandos. ¡Ay, no voy a volver a jugar a nada! ¡Ay, creo que ya sé de qué estás hablando! Incluso es bueno que podamos hacer que los personajes más terroríficos se vean adorables y simpáticos. ¡A la mesa de manualidades! ¡Sí, vamos! Hola, chicos. ¿Pueden adivinar ahora qué es exactamente lo que asustó tanto a Sammy? ¡Claro que no pueden, Sue! ¡Nadie que tenga menos de 18 años debe ver eso! Lo sé. Es que el juego del calamar se puso de moda muy rápido y pensé que todo el mundo al menos había oído hablar de él. Como sea, vamos al grano. Hoy necesitamos una aguja, hilos de colores, relleno esponjoso y un par de calcetines muy suaves. Pero no olviden preguntar a sus padres cuáles pueden usar. Espera un momento. Ya sé por dónde va esto. ¿Estás planeando hacer un peluche? Así es, sabelo todo. Tal vez podrías adivinar cuál es. ¡Oh, bola de cristal! ¡Dame una señal! Veo, veo... ¡Y no veo nada, Sue! ¿Y qué tal ahora? ¡Pap! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Vamos a ser un guardia! ¡Muy bien! Vamos a empezar. Primero hay que darle la vuelta a un calcetín y luego lo presionamos para que quede plano de esta manera. Ahora tenemos que delinear nuestro personaje dibujando las formas de sus piernas, cuerpo y brazos. Pueden utilizar un rotulador o un bolígrafo para hacerlo. ¿Y qué hay de la cabeza y la terrorífica máscara, Sue? La haremos con un segundo calcetín, pero un poco más tarde. Y para aprender cómo hacerla, todo el mundo debería ver este video hasta el final. Y esto es lo que llevamos hasta ahora, chicos. Ahora tomaremos una aguja y un hilo y coseremos este calcetín siguiendo estas líneas. Tengan mucho cuidado en esta fase y vigilen sus dedos. ¡Ah! Veo que elegiste el pespunte para este paso. Es muy inteligente de tu parte. ¡Muy bien, Sammy! Hago una puntada hacia adelante y luego una media puntada hacia atrás, pero... ¿Cómo conoces esa técnica? ¡Ay! Por favor, Susan. Te he dicho un millón de veces que trabajé en un estudio de moda en el Tibidabo. Pero pensé que cocinabas para ellos y no te despidieron por comerte su reserva de caramelos. ¡Silencio, Sue! ¿Es tan necesario contarles a los chicos mis percantes? ¡Ay, Sammy! Creo que nunca se sabe cuál de tus historias es cierta. Chicos, miren esto. Ya cosimos por detrás cada línea y ahora necesitaremos tijeras. Vamos a recortar todas las piezas dejando un borde de aproximadamente un centímetro. Siempre hay que tener cuidado con los objetos afilados, chicos. ¡Genial! Estos van a ser los brazos de nuestro guardia. Sammy, ¿podrías girarlos de atrás hacia adelante? Y este es el cuerpo de nuestro personaje. ¡Ay, no se ve lindo ya! Sue, ¿no vas a hacer algo con la parte del talón? ¡Se ve extraño! ¡Ah, esta será la parte baja de la espalda! Así el peluche podrá sentarse. ¿La parte baja de la espalda? Muy bien, chicos. Corté un pequeño agujero aquí donde estará el brazo del guardia. Y ahora puedo hacer esto. Es muy importante no precipitarse y hacer esto con mucho cuidado. No queremos destrozar nuestro peluche, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Susie, me veo como Santa! Más bien como un slime viejo y gruñón. ¡Oye! Y aquí viene la parte divertida. Vamos a rellenar esta pieza y para ello pueden utilizar relleno de poliéster o de algodón. Es mejor trabajar con pequeñas porciones para que nuestro peluche esté igualmente relleno. ¡Ya está! Vamos a continuar. Aquí vamos. Muy bien. Así es como debería verse nuestra manualidad en esta etapa, chicos. Ahora tenemos que rellenar los brazos también. Ya hice eso, Susie. ¿Puedo coserlos al cuerpo ahora? Por supuesto que sí. ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Así. Quiero decir, está listo. ¡Sammy, lo hiciste muy bien! ¡Oh! ¡Incluso añadiste un par de puntos para que pareciera anatómicamente correcto! Solo nos queda hacer la cabeza de nuestro guardia. Esta vez utilizaremos un calcetín negro. ¡Vamos a rellenarlo! Es importante no hacerlo demasiado grande. Así que esta cantidad estará perfecta. ¿Sabes qué? Susie, tenías razón. Hacer esta manualidad realmente me calmó. ¡Ya no me asusta el juego del calamar! ¡Ay, es bueno saber eso! ¡Ay, por favor! Ahora vamos a cerrar esta pequeña bola con unas cuantas puntadas. Y la ponemos dentro del segundo calcetín rosa, así. ¡Sin prisas! ¡Tómense su tiempo! ¡Muy bien! Oye, Sammy, ¿sabes lo que significan estos símbolos en el programa del juego del calamar? Bueno, los guardias con círculos en sus máscaras serán considerados trabajadores. Es el rango más bajo entre ellos. Luego había triángulos para los soldados y cuadrados para los que eran algo así como... ...gerentes, por así decirlo. ¡Interesante! ¿Y cuál quieres que sea nuestro juguete? ¡Dame un minuto y te digo! ¡Muy bien! Chicos, ya casi terminamos. Solo nos queda rellenar un poco el espacio entre la cabeza y la capucha. Así. Vamos a unir todo al cuerpo. Utilizaremos una puntada de escalera que consiste en alternar puntadas a cada lado. Esta manualidad es bastante sencilla. Lo principal es tener cuidado con la aguja. Y ¡voilá! Ya quedó. Nada de voilá todavía, Sue. Esto va aquí. Ajá. Ahora todos pueden ver cómo quedó. ¡Guau, chicos! ¿No creen que es adorable este peluche? ¿Y este cinturón? Espera un segundo. ¿Es mi banda para el pelo? Ups. Creo que me llaman por allá. ¡Sue, detente! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Mira! Encontré un calcetín más. Vamos a hacer un personaje de la tripulación de Among Us para que nuestro guardián no esté solo. ¿De dónde lo sacaste? No recuerdo haber tenido este. ¡Ah! Eh, yo... ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Me lo encontré por ahí! Muy bien. Chicos, cortamos el calcetín por la mitad y ahora tenemos que cortar solo las partes superiores. ¡Ya está listo! Ahora uniremos estas dos piezas y necesitaré un bolígrafo para dibujar una silueta. La forma de este personaje es bastante sencilla. Vamos a coser un poco, ¿no? Pero me enredé. ¡Ay, yo te ayudo! ¡Ay! ¡Gracias! Por fin podemos empezar a coser. ¡Ya sabes cómo hacerlo! Lo ideal es que el color del hilo de coser coincida siempre con el color de la tela. Pero seguro que ustedes ya sabían eso, chicos. Ahora vamos a cortar el exceso. ¡Pop! Tengan cuidado con los dedos, chicos. Y hacemos un corte más para dividir las piernas. Tengan cuidado de no cortar el hilo. Esta vez yo quiero hacer el relleno, por favor, Susie. Muy bien. Déjame hacer una abertura aquí. Creo que puedo manejarlo. Toma. ¡Gracias! Estoy segura de que te sorprendería la cantidad de relleno que cabe en ese peluche. ¡Zoo! ¡Cabía como una tonelada de relleno! ¡Ay, Sammy! Chicos, tuve que sacrificar un calcetín más para hacer la máscara de otro personaje. Vamos a rellenarlo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que asegurarnos de obtener una forma ovalada como esta ¿Saben qué, chicos? Después de hoy me empieza a gustar mucho la costura ¿Y a ustedes? Entonces presionen me gusta Chicos, no se olviden de esconder todos los cabos sueltos dentro ¡Qué bonita almohada! ¡Oh, sí! ¡Quiero decir! ¡Aquí está la mochila, Sue! ¡Toma! Gracias, Ami Chicos, ahora nuestro personaje de Among Us necesita algunos accesorios ¿Qué elegirían ustedes? Ya le hice este lindo sombrero Ahora, ¿quién quiere ver de cerca nuestros juguetes? ¿Qué? ¿Dónde están todos mis calcetines, Sammy? Susie, no te enojes, es que hay tantos personajes que me gustan ¡Quiero hacerlos a todos! ¡Pero no me puedes dejar sin calcetines! Chicos, esperamos que les hayan gustado nuestras manualidades de hoy Apóyennos con un like y suscríbanse a nuestro canal ¡Adiós! ¡Nos vemos! Hola, chicos Quería preguntarles ¿Vieron dónde quedó mi calcetín? Era del mismo color que ese muñeco ¡Sammy! ¡Suscríbanse! El platform house